Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Ya al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, te escapamos juntos De eso de caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol nos pide la piel Jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Con tu mano, con mi mano Y de todo, te escapamos juntos De eso de caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Y todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Oh, 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 oh Gracias.